Bienvenidos a Conspirando AMO, un espacio donde hablamos sobre teorías conspirativas y dudas existenciales. No sabemos si son verdad o son mentira, pero definitivamente nos gusta conocer de ellas. Pocas personas conocen el mito detrás de la leyenda del hombre lobo, también conocido como licántropo, me estoy enterando. Esta se extiende por el mundo desde hace siglos, con pequeñas variaciones y siempre acompañada de terribles anécdotas de noches de luna llena. Y ya para el siglo II se destacaron, digo, se detectaron casos de hombre lobo, que se describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que padecían la sensación de transmutarse en algún animal. La leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez. Se comprobaron los efectos que la luna llena tenía en el comportamiento de las personas. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notuos de hombre lobo, como por ejemplo, en 1521, Pierre Bourgoix y Michel Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de ser hombre lobo, por lo que fueron ejecutados. A pesar de estas historias, la leyenda del hombre lobo se remonta mucho tiempo atrás, antes de los mitos narrados. En el año I a.C., el poeta romano Ovidio escribió un poema compuesto por 15 libros a Herdiache, llamados Las Metamorfosis. En el primer libro nos contaba la historia del rey Licaón, cuyo nombre dio origen al término Licántropo, este hombre religioso y culto que llevó su devoción al extremo. En la historia, Licaón ofendió a los dioses sirviéndole carne humana para cenar. Fue castigado por ello, convirtiéndose en hombre lobo. De esta manera consiguió, con sus crueles asesinatos, ya sin su forma humana. Y cuenta la leyenda, la leyenda cuenta que cada 10 años, si no había comida de carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma original. Pero cada vez que llegaba ese momento, aprovechaba para retomar sus ritos y sacrificios. Con cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque y aullaba a Zeus para que éste le perdonase. Existen teorías muy diversas, pero esta parece ser una de las que mejor explica el origen del mito de los Licántropos, un momento conocido como hombre lobo. ¿Y tú? ¿Crees en esta leyenda? Bueno, ¿qué te digo? Solamente creo en los hombres peludos. Y quizás algún hombre peludo quiso ponerse colmillo o algo así y ponerse a aullar. No sé, pero de ahí a que se coman la gente. No, a menos que haya un hombre peludo con colmillo dentro de una tribu caníbel. ¿Ok? Yo me he dado cuenta que se pueden escribir libros de muchas cosas y que no todo es cierto. ¿15 libros sobre el tema? Bueno, no me convences. Bueno, más de 15 libros, gracias. Bueno, señores, hasta aquí el Conspirando. Ando, dime si conoces de repente algún hombre lobo. ¡Aúy! ¡Chakira! Tenemos el Sports Beat, así que quédate en sintonía con nosotros para trasladarnos a ese mundo deportivo, donde hoy hablaremos de los deportistas que ganaron numerosas cifras a pesar de la pandemia. ¿Sos siguieron activos? ¡Ya! ¡Vámonos con música! ¡Ya! ¡180 millones de dólares! ¡Oh, my God! El irlandés estrella de la UFC vendió sus acciones de la marca de Whiskey Proper número 12 por casi 150 millones, lo que explica su escala hacia las...